Luego de rumores de que se separaron por una discusión explosiva, Megan Fox y Machine Gun Kelly se vuelven a ver juntos. Desde el pasado fin de semana, los rumores acerca de que Megan Fox y Machine Gun Kelly podrían haberse separado han estado sonando con gran fuerza debido a algunos movimientos en las redes sociales de la actriz que han sugerido su distanciamiento del músico, presuntamente a raíz de que este le ha sido infiel. Todo comenzó en la madrugada del domingo, cuando la estrella de Transformers compartió una serie de selfies en su cuenta de Instagram, entre las que se podían ver una captura de un balde con papeles en su interior quemándose, la cual llegó con un subtítulo en el que se podía leer un fragmento del éxito de Beyoncé, Pray You Catch Me, una canción que habla precisamente del engaño dentro de una relación. Puedes saborear la deshonestidad. Está en todo tu aliento. Subtítulo ella, sus fotos. Como resultado, muchos especularon que Megan estaba acusando a Machine Gun Kelly de haberla traicionado. Un rumor que luego ella misma alimentó aún más al responder con un comentario críptico a alguien que sugirió que Machine Gun Kelly se había involucrado con la guitarrista de su banda, Sophie Lloyd. Tal vez me puse con Sophie, escribió la famosa. Luego de esto, la guapa intérprete dejó de seguir a Machine Gun Kelly por completo, eliminó todas las fotos de ellos juntos en su página y comenzó a seguir al rapero Eminem, con quien Kelly mantiene una disputa de larga data. Aunque después Megan terminó eliminando su página de Instagram por completo. En las horas siguientes, ni Megan ni Machine Gun Kelly comentaron directamente sobre esta situación, pero una fuente cercana afirmó que la pareja, sin duda, se encontraba distanciada. Ellos tuvieron una pelea durante el fin de semana que hizo que Megan se sintiera muy molesta. Y ahora ella se niega a hablar con Machine Gun Kelly por completo. Ellos han tenido problemas en el pasado, pero las cosas parecen bastante serias esta vez, dijo el informante. Al mismo tiempo que agregó que si bien la pareja aún no había cancelado oficialmente su compromiso, Megan ya se había quitado el polémico anillo con el que Machine Gun Kelly le pidió matrimonio, el que según se sabe posee una serie de púas afiladas incrustradas que hacen que al ella quitárselo le causen dolor. No obstante, en medio de los rumores de su ruptura, el cantante y la estrella de Hollywood han vuelto a ser fotografiados juntos y ni más ni menos que en el Día de los Enamorados. El martes, justo durante las celebraciones de San Valentín, el intérprete de 32 años y la actriz de 36 fueron captados por los paparazzis sentados uno al lado del otro a bordo de un automóvil. Pese a que las instantáneas del momento no son del todo claras, en ellas Fox aparece mirando hacia abajo mientras que Kelly, que estaba en el asiento del conductor, mira su teléfono, lo que indica que aún de ser ciertas las especulaciones de su crisis, el dúo parece estar tratando de hacer que su relación funcione. Y es que, 24 horas antes de este avistamiento, también se informó que ambos habían sido sorprendidos saliendo de la oficina de un especialista en relaciones de pareja, aunque en ese encuentro cada uno acudió y se retiró por su cuenta. Mientras que la pareja parece limar sus asperezas, la guitarrista Sophie Lloyd, la supuesta tercera en discordia, ya ha cerrado cualquier especulación de que ella haya tenido algo que ver con el rumor de la ruptura de la pareja. Esto al postear una imagen junto a su novio, con quien lleva más de 5 años. Definitivamente, el avistamiento de San Valentín, de Fox y Machine Gun Kelly ha generado una gran confusión. Sin embargo, en lo que ellos o sus representantes se refieren al asunto, quisiéramos saber tú qué opinas. ¿Crees que esta haya sido solo una pelea de pareja que se salió de control? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz. Hasta la próxima.